normales, vamos a estar haciendo unas brochetas de camarón, mi esposo se fue a comprar todas las cosas estas, yo no sé, aquí estoy viendo una receta en el youtube, aceitito y sal, y vamos a ver que se va, y Pati va a hacer aguachiles, como toda yucateña que es, pero van a hacer otros camarones y mojarras, y elotes, entonces, se nos andaban pasando de cocidas las mojarras, porque las ni nos gusta descongelar, pero a las doñas esperanzitas, a las esperanzitas, se les anda pasando la mano, y aquellos allá de niñeros, y yo de lavar como 10 toneladas de ropa, voy a bañar a Isaías, porque andaba con su papá afuera, y apesta bien feo mojarla, so, se va a bañar, alguien se me emociona demasiado, cuando se va a bañar, que, te vas a bañar, que vas a hacer, ay, cuidado, 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 ok, disculpenos que no tenemos un tapado, a ver si le pongo unos calcetines, I lost it, Isaías se lo empieza a morder, y ya, lo perdió, entonces, le pongo sus little play toys, y a bañar, estoy empeinada, como siempre me ven en todos mis vlogs, ok, we're about to fix something to eat, desayunar, ah, estamos solos hoy, porque Pati nos abandonó, creo que Isaías quiere que le prenda su juguete, déjenlo prendo un ratito, mientras que cocino, ¿quieres que le prenda su juguete? su papá le regaló este, como little bouncer, de su cumpleaños, and he really loves it, miren, les enseño, antes de enseñarles, mi look con el que amanezco todos los días, y tengo enamorado a Alfredo, eso espero, nomás me deja y va a decir, la causante es tu greña, holita mi baby, so, es así, es un mini trampolín, lo pusimos aquí en la oficina, porque, según oficina, tiene este espacio en la casa, como una mini office, sorry, por el ruido, ¿qué mi amor? y solillo se sube, y solillo se baja, luego ya nomás cae acá el bodocote, ¿qué estás haciendo? mira, ya se va a inflar, ya, obviamente luego se le quita el aire, no lo dejo prendido, luego lo apago, y se le va a ir bajando por poquitos, o lo vengo y lo prendo, seguido, depende cómo quiere jugar, Isaías y Pancho, andan jugando los dos, pero teníamos muchas pelotas aquí adentro, pero mejor se las quité, porque, no hombre, Munger Pancho, las tiraba todas afuera, y qué, la mamá y yo a reforgerlas, I was like, you know what, and I, ¿qué mi amor? ¿Qué estás haciendo? Isaías, bueno, dejen apagar los ruidos, para que ya no me vean así de greñodota, porque esta greña, asusta cualquiera, ok, ya me lo acomodé poquito, porque ya ven que los baby hairs, no puedo hacer nada por ellos, my room is a mess, well, no queda así como un mess, 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 pero sí porque, nada más cambio los pañales, y Isaías y pum, para el suelo, y ya en la mañana lo recojo, but in, so, cambié un mueblecito en la, en la sala, porque, el chiste es que, I really need to pick up my, pick up my sala, porque miren, ya ven que con los niños, pues, es, es ya distinto, entonces tenía, una mesita bien vintage, bien viejita, which I think la voy a poner ahí, but, anyway, ahorita voy a ver, so, los mugres chiquillos, dejen les enseño, de lo que les estoy platicando, porque ni me van a entender, cause, tengo la cámara, hacia mí, como si ando muy guapa, ok, so, esa era la mesita, que les decía, que tenía en mi tele, pero ahorita puse ese cajón, which I need to move it, a little bit the sweat, pero Alfredo lo tiene que hacer, because está bien, es un really, really vintage, um, mueblecito, eh, lo compré, en thrift store, like you know, everything apart, pretty much, is thrift store, no se crean, bueno, muchas cosas sí, pero, em, otras no, como muchas de ustedes, les encanta mi, mi sofá, ya quitamos la mesita, which I'm fixing to buy a new one, ay, estoy hablando bien harto, pinche inglés, verdad, ay, perdón, anyway, ups, ok, entonces, tenía una mesita aquí, de las, de centro, aquí, verdad, pero la tuvimos que quitar, porque Pancho se empezaba a trepar, y a brincar, de ella, y se nos cayó un día, entonces, mejor la quitamos, y ahorita está en el cuarto de Isaias, pero tengo que, por eso dice Sandy, que mi sala parece de dentista, porque tiene un pequeño juguete ahí, no han visto los dentistas, así con un juguetillo, nada más, y la sal, entonces, pues sí, eso sigue igual, aquí la, la tuvimos que cambiar, porque los mugres chiquillos, los mismos dos, se trepaban ahí abajo, y esto literal se mueve, porque ya está muy viejita, entonces, esa televisión, eso también la regaló una señora, de las que limpio las casas, entonces, como cuando nos casamos, sirve la televisión, nomás le compramos la pequeña cosita, para conectar Netflix, y cosas así, entonces, ya no teníamos que estar gastando más, porque pues éramos newlyweds, verdad, entonces, va recién casados, entonces, X, nos quedamos todavía con la televisión, y no hemos cambiado una nueva, yo creo que hasta que se nos descomponga, o no sé, no tenemos prisa, eso es una, tele viejita, ya ven, pero pesa, como no tiene ni idea, eso lo tuvimos que mover, porque este bodocón, miren ese pañalote, pero se lo cambié, la mañana y lo dejé todo torcido, a ver, voy a acomodarlo, va a irse guapo, a conquistar el mundo, ¿dónde está mi viejo? vente, enséñales que ya caminas, enséñales que ya caminas, vente, ahora, despacio, pues párate, es que lo que pasa, que pensamos, como está Pancho aquí, Pancho es bien activo, porque él ya está más grande, entonces pensamos, quizá ella quiere ser como Pancho, como que seguirlo, entonces luego quiere caminar, súper recio, y pues que creen, se cae, obvio, o ya, entonces, ahí ese corralito lo tenía, para que jugara, pero ahora que camina, ya nunca lo puedo tener, y solo necesito que doblar, para que ya no esté, porque ya saben, que a mí no me gusta tener tiradero, voy a decidir, a ver qué hacer con esta mesita, su cunita, pues siempre la tengo donde sea, porque lo duermo donde sea, aquí está un globote, de su primer cumpleaños, que Pancho es el que juega con él, entonces, por eso está bien puerquito, pero Pancho adora ese globo, Pancho ama los globos, ahí nomás tenemos puros juguetes, y tiradero, ahí tengo el portal, pero tengo que limpiar eso, ya para que se vea bonita mi casa, porque, somebody, se está adueñando, de mi casa, ya no es hora que tenga más, ya no voy a ir, no sé si poner la mesita como ahí, siempre quería una mesita aquí, como decorar, y poner una mesita aquí, ustedes qué opinan, la pondré aquí, va a ser el mismo show, los chiquillos se van a andar metiendo, pero ya por lo menos, no va a tener la televisión sota, porque esta es, la entrada de mi casa, pero, ahorita la voy a ver, y voy a ver qué opinan ustedes también, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, porque te vas pegando, gordo, párate, entrarían, aquí le puedo poner un tapete, pero, oh oh, entrarían y ahí estaría así, qué opinan, no, párate, vente, se está lloviendo afuera, tenemos, vámonos acá, vente, tenemos que ir a barrer y a trapear, ayer barrí y trapeé, pero, como andaban aquí los guys, mi hermano, mi otro hermano vino, que iban a seguir, y los compañeros de trabajo de mi esposo, vinieron a hacer los camarones que les enseñé, y las mojarras, anyway, so, qué opinan, ya nomás le pondré unas decoraciones, la dejaré ahí, o qué le hago, pero es que como que cuando entras está muy probable, ¿verdad? Claro, ahí la voy a dejar mientras y voy a ver qué hago, ay, pienso que esas calcetas aren't working, ahorita la voy a cambiar a zapatos, viendo qué le voy a hacer de comer alfraza, no sobró mojarras y no le atascaba una mojarra, imagínense que quizás estuviera comiendo mojarra, de por sí son delicadas para comer, es que Millie me acaba de mandar una foto, se las publiqué, se las hice share, what the heck, la sriracha ni vaya adentro, who bought sriracha? I mean, yo compré sriracha hace mucho tiempo, pero todavía tengo, y alguien compró una nueva, yo compro a mi esposo, siempre hablamos de los hombres, ustedes, ¿qué opinan mujeres? todos los hombres son así, mi esposo va luego a comprar comida o algo así, pero ellos siempre traen como que mucho, como que digamos que se iban a ocupar, no sé, como que traen demasiadas cosas, demasiado de lo que necesitan, se me hace como bien locote, pero bueno, entonces la otra vez dice, a él le gusta como sus pancakes, ponerles lechera o cajeta, y luego pues obviamente yo no como ni lechera ni cajeta, bueno, si hay una lechera de soya, pero normalmente no la tengo, porque no la como normalmente, y luego dice, le ya le saqué las cosas, y dice, ¿para qué sacaste la cajeta? y le digo, honey, pues tú te comes tus pancakes con cajeta, and then dice, no, I was like, dude, we went grocery shopping, y echaste otra cajeta, que porque ya se te iba a acabar, y no era cierto, so ahí tengo otra, la cajeta está en el refri, y otra está ahí en el pantry, porque el terco, que ya se le iba a acabar su cajeta, y luego resulta que no le gusta la cajeta, man, 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 no me estoy quejando, simplemente le estoy contando mis anécdotas, so this is what we had for dinner, deal for dinner, what the heck, breakfast, hice una sopita de vegetal, con coditos, o sea, de coditos, calitos de vegetal, y si ella se estaba comiendo un poco de jamón, pero no lo quiso, pero se acabó casi toda su sopita, se lo se vi lleno, y me sobró muy poquita, creo que le gusta armar las sopitas, Sandy me va a regañar, porque le insisto dar, a veces no creen que siempre, pero como hace ratito no estaba lista la sopita rápido, le corté poquito jamón, and, no lo quiso, pero anyway, mi sopa yo ya no me la acabé, porque, me había comido un pan con mermelada primero, y ya no me la acabé, ok, ya que recogí, y limpié todo, voy a comer algo, o me bañé, y sabes, está dormido, so voy a hacerme algo de comer, pero no sé qué comer, literal no, no se me antoja nada, pero tengo hambre, entonces, también voy a poner a cocer unos chiles, porque voy a hacerle una sopa de elote a mi esposo, oh crap, mi esposo me acaba de comprar, un nuevo refri, which, I need to use ASAP, porque, mi congelador solo está bien delgadito de un lado, y ya se nos llenó, ya no cabe nada, gracias a Dios, o sea, es que está bien chiquito, no crean que como que tenemos, pues obviamente, ahora tenemos que comprar más comida, ahora que está pati aquí, so vamos a la comida, compramos más comida, entonces, voy a, la sopa de elote, ya se las había hecho aquí o no, ya les había hecho receta, no me acuerdo, pero, bueno, en Instagram, si les tengo la receta, parece que si les hice sopa de elote, si no, ahorita se las voy a poner aquí en el video, para que la vean, como que también tenía ganas de espagueti, verde, y una vez que voy a asar los chiles, podría, asar, también para, oh, acá está, ah, ok, es que había agarrado otro tocino, pero estaba uno en casa, entonces, I guess, I could, oh, saqué el congelado, también, y agarrar el otro, oh, y entonces, les voy a hacer la receta de la, la sopa de elotes, de elote, que es una de las favoritas de mi esposo, he loves it, like he loves it, pues, como no tiene ni idea, entonces, y es, voy a hacer eso, voy a poner a, a, a cocer los chilitos, chiles poblanos, poblanos, verdad, como para chiles rellenos, estos los vamos a asar como si fueran para chiles rellenos, matequilla, el tocino, ajo, cebolla, jitomate, eh, carnation, la carnation es, depende como la quieres de liquidita, como sopita, sopita, y, ah, elote, solo tengo dos latas de elote, y cuatro de carnation, y yo pienso que voy a hacer como unos, cuatro chiles o cinco, o sea, voy a asar, aquí nomás los pongo en un pan para, para el horno, y le pongo en, en broil, o whatever that is, y hasta que se caliente los hechos, y ahí están bien fácil, nomás luego voy y los volteo otra vez, pero normally nomás son dos veces, los volteo y los volteo. Ok, por aquí ya molí el jitomate, la cebolla y el ajo, pero primero voy a poner a freír el tocino, en mantequilla, entonces, ya que nuestra mantequilla está derretida, voy a echarlo, y luego voy a pelar los chiles, para atajarlos en rajitas. El tocino aquí ya lo tengo más, doradito, pero como que quisiera que estuviera un poquito más, obviamente todo esto suelta más grasa, y la mantequilla se le pone para mejor sabor, pero ya este en sí suelta mucha grasa, acá ya tengo las rajas tajaditas, el elote, ahorita van a seguir las rajas para freír, y luego le vamos a agregar el, ah no, el elote, para que se ponga a freír también poquito, y ya luego el condimento este, y ya al final la leche. ¿Quién está comiendo sopita otra vez? Miren. ¡Ay, ay, ay! Ok, ahora voy a agregar el elote. Y ya, ¿qué? ¿Qué te da risa? ¿Qué te da risa? Mis adiós, no sé qué me le dio risa. Dos latitas, y lo vamos a freír un poquito, y ya luego agregamos, la cebolla, el jitomate y el ajo. Que agregamos ya nuestra, nuestros jitomates, cebolla y ajo molidos, y vamos a mezclar por algunos, dos minutos les dejamos, para que todos los sabores se junten, y ponemos al final la leche, ah, y sal obviamente al gusto. Ya que está hirviendo, vamos a agregar nuestra leche, les digo, la leche depende de cuánto la quieran de, de como caldudita, la otra vez, bueno, mi suegra me pasó la receta, ¿verdad? Entonces ya compré las cosas, y nada más compré dos latitas, o una, no recuerdo, y yo así de que, esto no quedó líquida, y luego ya cuando, llega mi esposo me dice, ah, yo la quería más, más, como más de sopita, y luego le digo, ah, pues es que no sabía cómo era, y luego dice, vamos a ponerle leche regular, para ver cómo, y yo así de que, ah, ok, mi vino funcione, y que agregamos la bendita leche, no hombre, que se quebra bien feo, se echó a perder, o sea, toda la sopa se echó a perder, Alfredo ya no la comió, ni nada, pues obviamente yo no me la como, pero, no se la comió, entonces ya ahora, por eso le echo más leche, y queda muy caldudito, ahorita obviamente, la leche se va a, cuando se ponga a hervir, se hace una consistencia, un poquito más, eh, ¿cómo se llama? más, ah, no tan líquida, o sea, esto está muy líquido ahorita, pero ahorita se va, como que la, la leche, ay, es que no encuentro la palabra, what the heck, eso le pasa a la leche, eso mérito que ustedes dicen, ajá, agregamos sal al gusto, y bueno, déjenle hecho, en muy bajito, para que hierva, bueno, ahorita ya le pagué, porque a mí ya hervió, pero le moví, ya dejó de hacer los little bubbles, porque luego, abajo la leche se pega, entonces ya está lista, ahorita es muy temprano, son las 5, y mi esposo llega hasta la tarde, entonces va a cenar, ya sopita, y voy a tostar pan con mantequilla, pero de ratito, se los enseño, ahorita todavía no, ahorita voy a lavar el puerquero, que dejé, de todo, el este, so, la movemos, no la dejen en la, en la mecha, que estaba prendida, porque se les va a quemar, so, la vamos trastes, y listo, ay, no, 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 aquí quédate con mami, ok, mejor vete, me estás ahogando, bonita mi bebé, bonita mi bebé, bonita mi bebé, pezo, pezo, pero feo, y la yes, what the heck, no muerda, porque me voy volviendo mi sofá, lo que quiero hacer, esa como, había acomodado un poco el clóset de Isaías, no me acuerdo si se los había enseñado, I guess not, no sé dónde meter muchas cosas, como mis luces de la de esta, de la, de los videos, y mi vestido, pero allá arriba, miren, hasta ya tengo la piñata de Isaías, ok, pero bueno, estamos con salud, verdad, entonces, voy a bajar esas cajas, porque ahí tengo ropa de Isaías, la que, muchas de ustedes me preguntan, que le hago, pero siempre la guardo, porque, primeramente, nosotros queremos tener más bebés, entonces, pienso que la voy a regalar, ya cuando tenga 40, para que, ya no batalle, entonces, acá tengo otra caja llena, pero ahorita voy a meterla, en esos, ¿qué estás haciendo? tengo que como dar el corto de Isaías, porque la, eso es todo, esto es basura, aquel, el elefantito no, pero esto sí es basura, este cojín, ya ni me acuerdo, what the heck, donde venía, pero anyway, that is trash, entonces, se lo tengo que tirar, y tuve que comprar los españoles, porque ahorita, los de él están out of stock, like no hay, y no me gusta ordenar cosas en línea, ni ahorita, te lastimaste el pie, ay, gordín, fli, so ya, entonces, voy a hacer eso, a ver cómo nos va, ok, ya bajé, solamente son estas cuatro, voy a ver que tengo, para ponerlas como por meses, y guardándolas, en los vents, ven a finalizar mi video conmigo, acabo de acomodar el comedor, por cuánto que me lo desacomoda, miren, miren, por si habían apestado, me deben, que les dije, Pancho, ya me tratas como tu esperancita, acababa de acomodar el comedor, ya nada más falta que me diga, acá te falta esto, maldita criada, no, no, ya no puedo, ya no puedo con esta, incertedumbre, anyway, y nomás les venía a finalizar el video, porque, no sé ni cuánto les hice de este vlog, pero, prometo ser los más divertidos, pero les voy a subir, para que no se estén aburriendo, como nosotros también nos estamos aburriendo, en esta, cuarentena, que ya pasaron más de 40 días, yo creo, porque, oh my God, anyway, si se vio bonita mi mesita, ahí al final, ven, miren, miren el, esperancito, ¿qué vas haciendo? ¿qué les dije? Pero bueno, ya se los voy a dejar, escríbanme por aquí, que gustan ver próximamente, sí, porque ya, ya, estoy fuera de ideas, este encierro, me está perturbando, así que bueno, se los editaré, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!